vamos con silvia pasquel y luis enrique guzmán estos dos hermanos que se han estado peleando por los vestidos de doña silvia pinal si los vestidos las joyas las pinturas pinturas este todo o sea en esa casa en esa familia se están peleando por todo no este ahora sí que lo menos yo creo que es lo de frida sofía o sea ya pasó a segundo ahora lo que importa son los vestidos de la pinal sí y entonces bari le preguntan a luis enrique luis enrique si es cierto que estás distanciado peleado con tu hermana bueno para empezarle casi casi palabras más palabras menos le dijo vieja porque dijo no es que bueno para es que hay que considerar es 20 años mayor que nosotros entonces por eso es que no puede haber tanto entendimiento le dijo vieja no y luego dijo pues que sí que sí hay distanciamiento oye pero que se está reconciliando con la ex mujer a con la de la pizza que están regresando bueno total que él confirma que si hay distancia de su hermana silvia pasquel sí pues eso era obvio ya nada más faltaba que uno de los dos no confirmar si y dicen que se dicen calificativos feos no sí